Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los Premios Comarca de Níjar, con todos ustedes los presentadores de esta gala, Alfredo Casas y Marta Rodríguez. Buenas noches y bienvenidos a los terceros Premios Comarca de Níjar. Un año más, la puerta de media, la cadena SER y los cuarenta principales vuelven a esta extensa comarca para distinguir a personas e instituciones que con su labor diaria han contribuido a verla mejor. Debo decir una cosa, debo ir a la entrada de esta puerta. Hemos venido hasta aquí, hasta tan hermoso, en un precioso Fiat Full Black, doble cabina SX, 2,4 S, que es el 154 caballos, manual 4x4, del concesionario Nieto Botón. Vamos, mi coche. ¿Por qué es mi ento? Al de mi ento. Qué raro, ya no lo habrán visto, que te va a meter la puerta. Dicho esto, vamos a comenzar, lo hacemos teniendo la palabra a Manuel León, director jefe de la Guardia de León. Muy buenas noches, autoridades, provinciales, locales, amigos, amigos, todos. Bueno, yo, créanme si les digo que estoy convencido de una cosa. Estoy convencido de que el libre, pensando en lo que es Elíjar, lo que fue y lo que será, estoy convencido de que es una tierra de pasiones. Es la que la historia de Elíjar es, pivota, oculta en torno a multitud de pasiones. La primera de ellas, si tomamos un fin de sí y le damos marcha atrás en la historia, nos podemos acordar de aquel hecho histórico de lo que fue ese día, que un arrebato de pasión, de locura, como lo vamos a ver en ese momento, el pueblo de Elíjar vació a la despensa, tiró una ventana a un lado a odes de vino y aquello fue una verdadera pasión, porque no hubo ningún otro municipio de España ni ningún otro rincón del país que celebrara con tanta pasión la proclamación como rey de Carlos III, un hecho histórico que está escrito por un contrastado y que ocurrió aquí, en este mismo lugar. El título de pasión le digo porque qué fue sino lo que impulsó, no fue la pasión, lo que impulsó a una mujer lilde, una mujer rural, a rebelarse contra lo que era un matrimonio de conveniencia y buscar el amor verdadero y huir al hombre de una mujer. ¿Qué es sino pasión lo que el ahínco que transmitieron los mineros del Valle de los Alquilar cuando buscaban el oro, cuando excavaban, cuando picaban, cuando se dejaban su salud, buscando ese oro único prácticamente en esta tierra, en esta provincia, por supuesto, en el sureste? Pero, aparte de esa pasión lejana, está también la pasión cercana, la pasión actual, la pasión del día a día, que transmite todas las experiencias, pero particularmente los mijareños, por cuidar un parque natural único en el mundo, o sea, único en Europa, va probablemente, sobre todo por la diversidad que tiene y que de alguna manera nos beneficiamos todos. Y también hay mucha pasión en cada hectárea, en cómo se friega cada hectárea del invernadero, de esta tierra, en cómo se defiende cada planta, cada semilla, contra las placas, con el mismo tesón, con la misma pasión que una madre puede defender a un hijo. Y pasión fue también, no solamente, pasión es también lo que, de alguna manera, exterioriza a los mijareños y los habitantes de esta comarca, sino también lo que hacen que otros transmitan, que fue sino pasión lo que transmitió un escritor que tituló precisamente uno de esos libros más legendarios con el nombre de este pueblo, de esta vida. La misma pasión que día a día y año a año y década a década han transmitido estas tiernas a fotógrafos, a centenar de fotógrafos, que tienen miles, y han hecho miles y se han haciendo miles de fotos en cada pintor, en cada carnicer, en todo lo que permite este municipio, uno de los más grandes de España, uno de los más grandes, o el más grande también, de la provincia de Almería. Esos fotógrafos, como por ejemplo, hay una exposición deliciosa estos días en el Centro Andaluz de la Fotografía de Vicente Aranda, en donde se ven, me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto, se pueden observar multitudes, crones de detalles de la vida cotidiana de cómo era hija de hace 50 o 40 o 50 años. Y pasiones también, más que nada, las manos, por ejemplo, de tantas generaciones de mujeres que han tejido esas jarapas, mujeres que quizá no fueron nunca a la escuela. Hay un libro también magnífico, extraordinario, que se llama Las manos, algo parecido a las manos de las mujeres de Níjar, o manos de mujeres de Níjar, manos que, como digo, probablemente no aprendieron nunca a leer el que viene, pero sí a tejer esas jarapas que han dado la vuelta al mundo, o también a moldear ese barco, esa alfarería, que también actúa todavía como reclamo de esta tierra. Y pasión, no solamente está aquí, estaba, como digo, en el pasado pasión, fue lo que tuvieron muchos colonos que llegaron a un sitio como este, tan puermoso, que es producto directo de ese Instituto Nacional de Colonización, que regalando una casa, un roal de tierra y un corral para animales, hizo que esto se convirtiera en esto, y el poniente, también en una especie de California del sudeste español. Y de ahí nacieron poblados iniciales que se han convertido en territorios consolidados, como es precisamente Campo Hermoso. Pasión es lo que transmiten también muchos inmigrantes que, con el tiempo, se han convertido en segunda generación en Níjar, como los locales aquí, como los nacidos aquí, por esa pasión que han tenido los inmigrantes, quizás como ya abuelos, en quedarse aquí, en establecerse, en formar un hogar, y sobre todo en conseguir, en base a esos ahorros que pudiera venir el resto de la familia. Y hay ahora una pasión inaudita, una ilusión incomparable por la alta velocidad, que parece que no nos movemos en el tiempo. Hace cien años nuestros abuelos que aquí vivían tenían el mismo anhelo y la misma inquietud del tren. Bueno, cien años después nosotros estamos en el mismo punto. Queremos un tren de alta velocidad, Almería sueña con el AVE, con el ferrocarril de la Ofica, y precisamente el Levante, precisamente Níjar, tiene una de las mayores oportunidades de su historia de convertirse en uno de los principales nudos logísticos de este territorio, con ese puerto seco presentado, y que no debe escaparse de las manos, puesto que ya prácticamente lo vemos en el horizonte. No sabemos cuándo entra el AVE, en el 2023, en el 2024, en el 2025, pero lo que sí sabemos es que va a ser una oportunidad para una oportunidad de progreso como nunca antes ha tenido esta tierra. Y pasión es también, por qué no decirlo, la que tiene cientos y miles de madrileños, de cacadanes, de castellanos, mancheros, de drameses, por venir aquí a pasar su tiempo más preciado, que es el tiempo de vacaciones. Y lo hace porque saben que aquí es, son, de alguna manera, es un destino diferente. No es un turismo de hotel, de pulsera, sino que es un rincón de caras, de sitios tan inconvencionables como Agua Marga, como la embeta, como lo de Alquilar. Y eso también es verdadera pasión, por soñar en una oficina de Madrid, con estar 15 días al año en un teléfono. Y cómo no, y por último ya para terminar, pasión sobre todo es la que tienen, o la que han demostrado, o la que han esterilizado con su trabajo, con su esfuerzo, con su labor, con su día a día, los seis premiados de esta noche. Pasión por la escritura, pasión por el deporte, y sobre todo pasión por la agricultura. De hecho, dos o tres empresas galardonadas, precisamente por su vinculación con el campo, con el entrenadero, con la agricultura inclusiva, que hace que esta tierra sea lo que sea. Nada más, bienvenidos, señores y señores, a esta tierra de pasiones que has vivido. La verdad es que la poda empeñera de crecer, y de colombia, que estamos aquí por el tercer año. Así que vamos a empezar, con la entrega del primer avión de esta noche, que es el pleno comandante de Injar del país. Y esa empresa es Nanuchal, que es una familia de agricultores ecológicos, que llevan más de tres generaciones, cultivando una amplia rama de localitas de primera calidad, dentro y dentro del parque natural de Cabo de Gata, Injar. Desde hace 20 años, la familia Jiménez, decidió ofrecer un producto ecológico, que haya sido totalmente controlado en todo el proceso, para creer así el ciclo integral de su producción. Con su proyecto pionero, su propia planta de compostaje, adecuado, devuelve al suelo toda la materia románica, que se genera después de la cosecha, y de este modo, les utiliza humos generados, a través del compostaje agrónico. También las extensiones de plantaciones al aire libre, con un proyecto de reforestación, junto con el parque natural, de Cabo de Gata, Injar, y su proyecto también de hierbas, arománicas, ecológicas, a que sea una empresa agricola, con un compromiso ecológico muy especial. Premio con marca de lija de empresa, para una lucha. Recoge el premio, Manuel Jiménez Segura, Andrea Juan Jiménez Tortosa, diputado nacional. Gracias. 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 Muchas 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 gracias por estar aquí. Lo que hagamos, en el trocito que nos permite, es un orgullo sobre todo. Lo haremos por el corazón, lo haremos con toda nuestra alma, unida de partitura, que sea nuestra misión, que ustedes se lleven sobre todo un bonito recuerdo. La casa. Así que, sean bienvenidos y disfruten de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. A veces te miro y a veces te dejas, me pierdas, te sabes, me pierdas, a veces por todo lo que nunca me pares, a veces tu orgullo y a veces de nadie. A veces te dejas, me pierdas, te siento banque la función delante de alguien o a veces de donde está tu momento, porque está difícil vivir. Solo es que so, aunque es tan difícil. ¿Cuándo nadie me ve? 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 El cielo en mis ojos, la hay cuerpos abiertos A veces te cuento un beso de silencio Y a veces es tuyo Y a veces te miento A veces te miento A veces te ac enfoca A veces te ac explico A veces te acifes La voz es el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. La voz es el tiempo, el tiempo. La voz es el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. La voz es el tiempo, 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 el tiempo. El Colegio de Premio Comarca de Nijal en la categoría de Cultura de Gael José Villanueva Zamora que recoge el premio de manos de Yolanda Luzano con Fepalentura del Ayuntamiento de Nijal. ¡Gracias! 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 que tenía metido al mismo. Apenas contaba 14 años, cuando tuve mi primer contacto con ella, era en el momento en que empezaban a casar debido al desarrollo de la población de Dimitro Ferdi, Campohermoso, San Isidro, Apreciado, Polo Blanco y otros núcleos blancos. A todo ello llegué como aprendí del principio. Seguramente muchos de aquí los más antiguos recordarán que los antiguos interruptores y llaves de color negro, rojo, negro, redondo, que apenas se le daban dos veces. Bueno, pues ya lo ponían en aquel tiempo. Después, el motivo fue la arquitectura. En aquel tiempo en que el melón amarillo, aquel que se ha creado a Dimitro, era el rey de la importación. Muchos también, los más antiguos recordarán, aquellos hermanos Valvera que vinieron de Alcinés, de Valencia, y eran los que se llevaban todos para la importación en el Cien de la Guerra. Posteriormente, las causas tuvieron como origen y profesión de policía, dedicado al tráfico de los árboles, que me llevaban a recorrer al mapa, su larga, la ruta, encantadora y límida. En noches roturas de bellos silencios y entierros temporales de claridad y luminosidad, que no han servido, ni han servido como implicación en mi faceta de la pintura del escritor, para reflejar algunos de mis libros esos imaginables paisajes e inimodables y ser poseedor de cantidades ocurridas, de anécdotas ocurridas a la orilla del mar. Podría contarle una anécdota, pero para no perder mucho tiempo, pero no en la orilla del mar. Se ocurrió también en uno de estos núcleos que he mencionado antes. Eres de un perteneciente, un individuo que voy a querer tener, perteneciente a un familiar. Tengo una buena reputación en la comarca de mi, y por circunstancias me encontraba solo. Así que me he llevado a ver y dije, Pepe Arturo, y me fui para adelante con él. En realidad, para no alargarlo mucho, es que con el miedo de llegar a ese sitio, luego estaban todos desesperándome en la puerta, y como si fueran todos hasta el negocio. No. Me llamé a Ecuador y le dije, ¿dónde está Julán? Dice que como si fuera un coro a toda la que pudiera. Me llevan todos los días trabajando. Estáis lisando. Y no ha dormido el pobrecito siquiera. Pero bueno, bien. Total, que al final, cuando ya sale el individuo, no se le ocurrirá nada más que se hace un saco de yeso por encima y venía todo de blanco. Ya te ve de gronea y digo, lo único que hace falta, digo, es que te discutiste el cerebro. Que se acuerdes un poco del coro y te venga que vamos a añadir esa comisaría. Entonces, me han dudado un poco de parámetro y moro. Bueno, y por último, la causa de reunión con esta tierra fue la posibilidad de un helicón idílico y maravilloso al que todos miramos cuando llegamos en los últimos años de nuestra vida. Y así que lo encontré. Muy claramente me enamoré. Me enamoré de esta tierra. De concreto. Cautiborra. Ibérico. Y me enamoré de esos gentes. Personas sencillas, sufridas, nobles, amables, abiertas a la amistad. Que desde el primer momento me acogieron como un man de ellos. Y hoy día les puedo decir con todo orgullo que me siento un proyeccionado por haber contado un grupo de amigos o un elenco de amigos muy buenos. Y circunstancias con la elección que me llevaron a no tener que esperar a esa edad lejana, la edad de la fundación. Así que un día, al considerar que mi hija era mi lugar, mi refugio, mi hogar, abandoné en Almería para quedarme en mi. Desde donde ya llevo 30 años. Muchas gracias por su atención. Y vamos con el tercer premio de la noche, el premio Comarca de Níjar del Deporte. El Club Deportivo de Creativo Atalayas de Levante nace en el año 2000. Fundado por un grupo de maestros de distintos colegios de la Comarca de Níjar, persigue el tiempo y promocionar el deporte durante la edad escolar. En principio, se dedicaban principalmente a la contesto, a la mamá y al voleibol. Añadiendo con el paso de los años otros deportes como el karate y el tenis. Además, recomendar actividades complementarias como ludotecas y juegos. Es en el año 2007 cuando se hace cargo de la escuela de fútbol y se van incorporando poco a poco más deportes. Por ejemplo, la gimnasia artística, el condo, la gimnasia rítmica, la sala femenino y el baño. Más de 11.000 niñas y niños han pasado en este tiempo por las escuelas deportivas estrenadas por el club. Eso sin contar las actividades complementarias que ha desarrollado a lo largo de estos años. Siempre con la mente puesta, la promoción y el fomento del deporte. Debo hacer en todos sus pacientes respetamos la igualdad y la interacción de todos los deportistas. Es por ello que el premio Comarca de Mijas del Deporte recae en el Club Deportivo Relativo Ataraayas del Levante. Recoge el premio José Manuel López Roldán, presidente. Lo entrega Sergio Vicente Soto, Contestado de Deportes del Ayuntamiento de Mijas. Recoge el premio José Manuel López Roldán, presidente. Normalmente estoy acostumbrado a hablar delante de 400 o 500 niñas y no tengo ningún problema hoy. Tengo un poquito más de miedo, miedo cínico, pero bueno. En primer lugar, agradecer a la Guardia de Merida que agradecer 40 este premio y este evento. Y también quiero felicitar a todos los premiados de la noche por este merecido garrafo. Para mí como presidente, es un honor poder recibir en nombre del club este reconocimiento a una larga trayectoria de gestión y coordinación de actividades y eventos deportivos. En el municipio de IFA, ha sido y será el fomento y la promoción del deporte base nuestro objetivo principal. Y en el club nos sentimos muy orgullosos de poder desarrollar esta labor, siempre y conjuntamente con el Ayuntamiento de IFA. Quiero recordar a todos los directivos que han pasado por este club desde su fundación en el año 2000. Especialmente a tres personas con las que he compartido grandes momentos en el club. Como mis antecesores en el cargo, Andrés Sánchez y Francisco Morales. Y también quiero recordar a María Ángela García, compañera mía durante muchos años. Y que sin ellos, el club no sería hoy lo que representa para el deporte de IFA. A ello mi más sincero agradecimiento. También quiero agradecer a todas las corporaciones municipales que han apoyado a este club desde su inicio. Y especialmente a los concejales de deportes, quienes siempre han fomentado y promocionado el deporte base de la comunidad. Agradecer también, como no, a todos los patrocinadores que ha tenido nuestro club durante nuestra dura dura. Es un tema especialmente importante para el club deportivo. Y quiero mencionar completamente a la empresa Copronijani. Es una empresa que viene patrocinando a esta entidad varios años y lo hace con mucho esfuerzo. Pero hay dos personas, quienes desde mi nombramiento como presidente del club, siempre nos han apoyado y han colaborado en todo lo que se ha producido. Siempre por el bien del deporte de la comarca de IFA. Por un lado, la cabezaniza de Transatérez. Siempre atenta a nuestras necesidades y, por consiguiente, a las necesidades de todos los ciudadanos. Y, por otro lado, el concejal de la corte, Sergio Vicente. Yo se lo he dicho ya personalmente en alguna ocasión, porque, como yo, lo siente mucha gente en este municipio. Me gustaría agradecer a este Sergio públicamente tu apoyo y felicitarte por tu gran labor como concejal de la corte. Por último, agradecer a mi junta directiva, entrenadores, monitores y todos los trabajadores su dedicación, esfuerzo, compromiso y sacrificio con el club. Y también a mi familia, porque son muchas horas las que están siendo. Pero, quiero dedicar este premio a mí. Y creo que debe ser a los miles de niñas y niños, y algunos que están aquí esta noche, que en algún momento de su vida han pasado por este club como deportistas y usuarios. Y también a la familia, que siempre han confiado en nosotros. Vamos a ver. Muchas gracias. Vamos a poner el cuarto premio de la noche, que es el premio a Comanda de Mijar en la categoría de Comunidad. Si decimos que esa aposta de Mijar es una sociedad dedicada a la colección, transformación y comercialización de productos agrícolas, no engañamos a nadie. Pero su definición sería más completa si añadimos, que trabaja por la calidad y dando el medio ambiente para ofrecer el mejor producto a sus clientes. Cuenta con más de 300 fidelizados que tienen depositada en línea su conocimiento. En la actualidad, sus productos llegan a más de 20 países y sus previsiones mantienen su crecimiento. El principal mercado de destino de los productos de SAC, Costa de Mijar, es internacional, donde se comercializan alrededor de 30 millones de kilos. De esos, la mitad, afortunadamente, corresponde al tomate, convirtiéndose en el producto estrella de la compañía, seguido de la sanción. Por todo ello, el premio a Comanda de Mijar, que es un día para la SAC, Costa de Mijar, recoge el premio a Antonio Rodríguez Murante, que es presidente, y lo entera a Antonio Rodríguez, diputado provincial. Gracias. 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 Llegamos al premio Comando de Dijar de Sociedad. Y ahora vamos a hablar de generosidad, porque Protección Civil de Dijar da en el año 2009 un total de 30 voluntarios, hombres y mujeres en la actualidad, tratando un total de 53 personas. Su labor principal son servicios preventivos en fiestas, rescates y eventos del ayuntamiento. También están sedientes con socorristas en la playa de municipio, abarcando un total de 60 kilómetros de costa con 30 voluntarios diarios. Por ejemplo, que ellos tienen mucho que ver con que en los últimos años las playas de municipio sean más seguras, consiguiendo cero ganos durante la temporada estival. Y otro dato, este equipo participó activamente en la búsqueda del pequeño avión de las tortichuelas mano a mano con la Guardia Civil. Premio Comarca de Dijar de Sociedad para Protección Civil y Socorristas de Dijar recogen el premio. Ángel de Prado Hernández, jefe de Arquitectos y voluntarios. Kevin Segura, jefe de Playas. Juan Sánchez, jefe de Ventos. Y José Francisco Asensio, secretario entrega el premio. Álexis Pineda Díaz, consejero de Patrimonio del Ayuntamiento. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches. Como veis, yo tampoco doy papel. En primer lugar, quiero dar las gracias a la voz de Almería, a la cadena 6, a los 40 principales, por haberme elegido para otorgarnos este premio. También quiero dar las gracias a los verdaderos premiados, que son mis compañeros, y los hombres y mujeres que están en protección civil durante todo el año. Días, los días que están por ahí. Como has dicho antes, llevamos tres años, y lo podemos decir, que hemos conseguido que nuestras playas sean un poco más seguras, porque hemos sacado cero ahogados durante la temporada 2016, 2017 y 2018, gracias al trabajo de todos los compañeros. Y, por último, no me voy a atender más ya. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Liza, porque día tras día nos apoya y no nos deja. Y gracias a ello podemos desarrollar nuestras funciones y nuestro trabajo. Muchísimas gracias y buenas noches. Aplausos. Aplausos. ¿Te has quedado con más manos de música, Alfredo? Pues nada, vuelve a delinearnos con las bellas canciones de Alejandro Sam. Gracias. Aplausos. 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 ¡Ole! y 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 con fotografías de la comarca de Nijal, con nuestras playas, con nuestro parque natural, con ese referente turístico que entre todos estamos potenciando para hacer que el turismo sea una realidad y sea un motor económico en nuestra tierra aquí en Nijalín, y que sea el referente de que todo el turismo nacional, especialmente el turismo nacional de calidad, pueda disfrutar de la maravilla que ofrece Nijal. Y también, como muchos de los premiados están relacionados de forma indirecta con la agricultura, con la industria auxiliar de la agricultura, la Diputación Provincial de Almería, a través de Sabores Almería, siempre intenta y está consiguiendo llevar los productos de toda la provincia a todo el mundo, y que sean productos de calidad, productos de los que sentimos tremendamente orgullosos. Y siempre que hay una iniciativa de Sabores Almería, siempre hay productos de Nijalín. Y también estamos trabajando de forma constante, y ya está bien dando sus resultados, el hecho de que consigamos que toda la provincia de Almería, y en este caso también Nijalín, sea el estudio cinematográfico más grande que puede existir en el mundo a cielo abierto. Porque tenemos los mejores focos y la mejor luz, que es nuestro sol y nuestro cielo. Y eso son conscientes todos los productores cinematográficos, los directores, los jefes de fotografía, para hacer expos, publicitarios, para hacer películas, para hacer videotin. Y es una iniciativa que conoce perfectamente a Antonio Jesús, porque ha conseguido poner a Almería en el epicentro del mundo cinematográfico, con todo lo que eso supone de recursos económicos. No es verdad que todo esto no podría ser posible, si no tuviésemos la coordinación que tenemos que tener todas y cada una de las administraciones, para utilizar y aprovechar la sinergia que todos tenemos que hacer para impulsar y empujar en el mismo sentido. De lo contrario, no haríamos daño y sería un terrible error. Yo vuelvo a ofrecitar el nombre del presidente, en este caso de la Diputación Federal de Almería, a todos y cada uno de los relacionados con este acto, porque no solo son orgullo de una comarca y de un municipio, sino que son orgullo de toda una provincia. Y quiero felicitar también y agradecer a la voz de Almería en la organización de estos premios y que hayan conseguido que todos los premiados hagan un hueco en su estantería para colocar este meritorio reconocimiento y también ha dado un hueco en su corazón toda la vida para recordar esta lucha. Y ya así, para finalizar, le van a permitir una cosa en calidad de diputado de servicios sociales. Yo sé que muchas veces he atribado a las cosas que me van a hacer estos premios y nos he atacado con un aplauso. Yo solo agradezco, yo nunca lo he pedido, yo solo agradezco. Pero en este caso sí lo voy a pedir. Porque una sociedad fuerte e importante, como es la tijaliña, tiene que tener muchos pilares de los que consolidarse. Uno, por supuesto, el económico, el cultural, el de la extradición, pero también el social y el de compromiso. Y miren ustedes, ese aplauso lo voy a pedir por todas aquellas personas que no tienen forma de hacerse oír, de todas esas mujeres que no tienen voz. Esta semana, en España, han fallecido cinco personas por la violencia de género. Muchas veces es más doloroso el silencio que los propios golpes. Así que si me lo permiten, y el reconocimiento de que las administraciones, algo que estamos haciendo mal, todos, algo que estamos haciendo mal, y siguen falleciendo mujeres, levantemos el aplauso para evitar y romper el silencio de ellas. Muchísimas gracias. Y para cerrar estos premios, estamos aquí a la palabra, nos plantearemos a Pérez, al participante. Muy buenas noches a todos, estar a la bienvenida al municipio de Niza. Dar la gracia, especialmente, a la voz de Almería, que hagan tres años consecutivos, haciendo los premios, vosotros, conocéis toda la política de Almería, porque sé que me consta, que hacéis con premios en toda la comandia. Ahora hay que dar cuenta que Niza tiene arte de la tierra, Niza es distinto, es singular, y eso le hace tener, no solamente por el territorio, sino también por las personas que viven aquí, las personas que son de aquí, las que nacieron, las que se enamoraron, las que vinieron, que no hay que ser distintos. Es verdad que tenemos una historia detrás, una historia con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero hoy podemos decir abiertamente que la comarca de Niza, tanto a sus costas, se ha posicionado a nivel internacional. Eso, lo dice la Diputación de Almería, también lo dice Andalucía, si alguien ve la promoción turística, tanto a Andalucía como a Almería, las fotos son de la playa de Niza. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos, también los titulares, que ponían, seis muertos, y dos muertos, ahogados, cuando están en la playa. Sabíamos que teníamos el compromiso de que eso había que eliminar. Eramos un procedente a nivel internacional, un procedente jurídico para la provincia y para el pancino. Nos pusimos a trabajar, y llevamos tres años consecutivos, y con suyo, y quiero desde aquí, porque las instituciones, ponemos meninos, ponemos fuerza y compromiso, pero también hay personas detrás que trabajan. Por eso, desde aquí, les quiero dar la gracia a la labor que han hecho tanto los agropeitas como Protección Civil, que hoy tienen un elegido premio, porque vamos a hacer. Muchas gracias. Pero también, hablar de Nijan, es hablar de agricultura. Y cuando hablamos de agricultura, habéis visto un ejemplo aquí, de tres empresas, que significan lo que es la agricultura Nijanet. Una agricultura que ya tiene nombre, que tiene marca, y que en Europa se demandan los productos Nijanet. Y como se demandan los almerías, no somos ni mejores ni ideales, pero sí es verdad, que nosotros tenemos nuestras características. Hemos crecido, hemos hecho nuestro desarrollo económico-agrícola con mucha dificultad, porque ahora se habla mucho de agua de salado. Y en los años 90, aquí se tuvo que luchar de constraer el agua de salado. A partir de hace más de 15 años, nuestra agricultura está trabajando con el agua de salado. Se ha hecho una innovación importantísima por parte de la agricultura y por parte de todas las empresas, que forman parte de la comarca de Nijanet. Y cuando se habla del cuerpo síco, y se habla del ave, quiero que haya un libro, porque no es de Nijanet, es de la provincia de Nijanet. Y en esto tenemos que cubrirnos todos, porque no es algo que tiene que levantar la alcaldesa de Nijan, es algo donde tenemos que cubrirnos todos, para que esto sea una realidad. Porque pensar una cosa, ¿dónde se van a dejar los productos que llevamos a Europa? ¿Dónde? No hay otro sitio en Almería que no sea el puerto seco de Nijanet. Gracias. A ver, que nos vayamos a Nijanet. Esa es la pregunta que lanzo aquí. Se la lanzo a la agricultura y a toda la provincia de Nijanet. Y también deciros, que en estos años, si yo cuento, porque es verdad que tenemos inversión, sí, y tenemos inversiones por 7 millones y medio. ¿Qué hoy las sumamos? Tenemos inversiones que las tenemos en marcha. Cuando llegamos al ayuntamiento, nos mostramos la situación donde había una deuda por encima de la ingresa. Hemos reducido al 50% de la deuda, pero es que ganemos en inversiones de caminos anuales, porque tenemos que apostar que no hay en la agricultura de 2 millones y medio en caminos anuales. ¿Verdad? Está la Diputación, y aún no hay, la Junta de Antalucía, también, también, cuando el propio, nos permitió el poder introducir una cantidad de 2 millones y medio en caminos anuales, que será una realidad. A ver si somos capaces en todas las administraciones de agilizar los trámites administrativos para que lleguen cuanto antes a ser una realidad. Y, por otro lado, también tenemos los planes provinciales. Los planes provinciales, que a veces somos todos capaces de ser ágiles para que lleguen a ser una realidad, porque tenemos 2.200.000 euros en inversión, lo que pone el 75% del dictamiento y el 25% de la Diputación. Y en eso, pues, también, vamos a tener esas localizaciones para mejorar la calidad de vida de todos los parellos que viven en estos 24 pueblos que forman parte de la Comarca de Riza. Pero también hemos hecho otro esfuerzo mayor. Porque la Comarca de Riza y sus dos pueblos principales, o como se han sido, tenemos una cartera provincial y circulamos que no dinartenes. Y circulamos muchas personas que necesitamos que arrepentir apoyar el inicio y el dinero para llevar a cargo ese carril en un próximo momento. Tendremos que entrar en eso, en lo que hay la restricción de la obra, porque sabemos todos que tenemos esas apropiaciones o esos acuerdos con esos propietarios y ya tenemos el dinero para iniciar esas actuaciones porque creo que la Comarca de Riza se va a tener un nuevo dinero. un nuevo dinero. ¡Aplausos! en la Comarca de Riza. También, como hoy es el día de Norteña, quiero agradecerle a Natruchal porque es una empresa y se felicito desde aquí y yo he enhorabuena a todos vosotros, a toda la familia que componéis Natruchal porque había hecho algo muy importante que se llama agricultura ecológica. Sabéis que vivimos en un territorio donde los productos agrícolas tienen especiales importantes porque si optamos por la agricultura ecológica tenemos un parque natural que le da ese valor añadido que le hace ser producto indijereño pero puede ser valor añadido de venir de una zona donde hay un parque natural y ellos han apostado por la agricultura y el pueblo mundial y eso tiene su mérito sin la lucha que lleváis cada día por innovar cada día por mejorar y por tener esos productos que son la envidia de muchas empresas de Europa que demandan nuestros productos. Así que también os doy las gracias y os felicito y os doy las notas buenas. A la saco de Niza porque cuando te doy la notas buenas cuando una empresa se mantiene 20 años siendo una saca con socios con agricultores con lavradores y mantienen ese tesón salvando todas las dificultades merecen un reconocimiento y no merecen por eso os doy que enhorabuena una alcaldesa de Niza porque no lo merecen. También decirle a José Villanueva José Villanueva era una persona que llevó a Niza se enamoró de Niza y le gustó mucho escribir que no tuvo tiempo en la época en que era profesional de la policía pero cuando llegó a Niza se soltó y empezó a escribir el libro. Y si hay algo que el descarga de Pepe de Pepe Villanueva es que en su libro en un otro movimiento ambición desmesurada describe partes de toda la trama la Comarca de Niza especialmente la Serrata tan hermosa y algunos pueden a lo largo de la lectura del libro reconocerse identificarse y también descubrir ese amor que tiene a la hora de escribir la Comarca de Niza ese libro que llegó aquí se enamoró y nos dejó en un libro parte de la historia de Niza que hay en la descripción de sus pasajes como son la Serrata y que han promocionado así que gracias Pepe por lo que ha hecho con Niza y enhorabuena por este tema también hay que darle un reconocimiento a Migasa Migasa es una empresa familiar de esas empresas que tienen ese que son fuerte de aquí de la Comarca nacen de una familia que lucha que trabaja donde los hijos se incorporan a esa empresa donde la miran como su pranso y luego también los nietos y hacen porque eso lo mismo que ha explicado él que a nivel internacional también tiene con Migasa que trabaja llegado a los agricultores y ofreciendo de todo lo que demandan los agricultores los que están en contacto directo y cuando se están en contacto directo sabe uno qué tiene que darle a su cliente por eso os quiero dar la enhorabuena también decir sí darle la enhorabuena por este premio a Patalaya que es el Club Deportivo que ha hecho y ha enseñado ha participado por todos los niños de esta Comarca de Migasa que han estado en su escuela y son muchos niños estamos hablando de 12.000 niños a lo largo de su historia así que enhorabuena y agradecé este premio os lo digo sinceramente porque habéis hecho una labor en la Comarca de Migasa que ha sido formar a la futura generación de la Comarca de Migasa así que muchísimas gracias por vuestros trabajos creo que no me ha hecho a mí ninguno porque no sé que yo me he olvidado si me he dejado alguno me lo perdonáis pero deciros que esta es la Comarca de Migasa estas somos la gente de la Comarca de Migasa gracias a los que venían aquí y aportáis porque siempre mientras que vi en el municipio de Migasa todo el que viene y aporta cosas como la voz de la iglesia muchísimas gracias a los que aportáis porque aportáis esa ventana que es la que va a hacer cómo son lo que son y lo que es esta Comarca muchas gracias y buenas noches porque la voz de la iglesia es la que va a hacer la voz de la iglesia Y, en la web, atentos porque en cuanto estará grabada la cara en formato vídeo para que la puedan recibir de nuevo. Yo me voy a ir al primer coche. ¿Pero todo lo que quería? No, no, espera. Espera, vamos a tomar los perfiles aquí afuera. Y, no sé, nos vemos en el año de asuntos. Sí, para cuarte indio de los premios comandos de final. Buenas noches. Gracias.